La campeucita viene para acá Sin una camiseta ¿Y él luego dónde estaba? ¡Oh! ¿Aló? ¿Soy yo? ¡Pues ahora me doy cuenta! Es que habíamos quedado en Barcelona Pero como estaba yo viendo, digo, va, me voy para arriba No me vamos a hacer nada Nosotros hemos dicho que tenga agua La misión quitada No sé si es una calle muy nombrada que para los autobuses Para que la gente fuera a trabajar Está corta y están de obra Ahora que viene el partido político a votar Para que vean que hacen algo Es la jugada Así es la jugada, Antonio ¿Están reclamando los cuartos? Yo no Yo no pido temas de tontería ¿Y tú? Si yo voy a votar Yo me tengo que buscar la vida diariamente Si no, no como No tengo tiempo Que voy a votar y de qué como yo Ellos me dan un pollo al lado o algo Si voy a votar Pero esto lo abras aquí Mira, solo la comisaría Solo la comisaría te da un bocadillo Y un bote de agua O sea, que te dan más que ellos Veinticuatro horas arrestado Ya te dan más Pues hay gente de salsa de todo, ¿viste? Y el emboltoño tienes que ir a poner rejilla para ellos Para que no metas fuego, te corte o algo Gracias Y es un negocio la cárcel Y la pobreza Ahora bailo, casca Que se entere todo el mundo Que a veces No acabo de hablar todo lo que tú ya sabes Muchos lo han dicho ahí Me voy a callar porque si no me van a votar a mí Entonces descartas ir a votar hoy Yo que me voy a molestar en eso Que se quede en el bote El voto como la mierda le llame eso Siempre han hecho lo mismo Se lo han llevado por la cara ¿Qué viene usted a votar? Si ya se la lleva el otro Joder Pelea y todo ¿No crees en los políticos, eh, Antonio? Yo no creo ya en nada Solo en un plato de comida diario En eso Ahí no ve que riega las calles con un... ¿Qué te hiciste? ¿Ya va? ¿Qué te hiciste? Con un cachorro ese Eh, me da un taco de queso que no vea Pero eh, eso es de los caros, eh Para días Porque no vas como apesta eso Los rayos lo meten en el queso y ya vea No, no la ves más una vez lleno La sábana No te da aire, ni nada Allí, da aire, ¿no? La pones en la cama y te montes frío Es una materia que... Una buena manta de pelo Como aquello medio de red Y ya está ¿No saco a dormir? Estoy todo cachona ni que la de esta noche Que te cagas O sea, está vapor por la boca Así a... No vea el gato Y yo, oh, lo que está por ahí Y ya está necesariamente tela Cuando hace frío Termina con 15 gatos en la cama Y a ver, ya te lo va a echar, eh No tengo que ser un montón ¡Me cago! ¡Me cago los gatos de los pies! ¡Guau! ¡Diga, hombre! Un gran calorcito Sí, para que se lo dé a su mamá Eh, le gusta poner la uña así Y me clava las patas Se ponen, digamos... Romántico Tú sabes uno que le llamo el... El juguetón Con la lady Tiqui, tiqui, tiqui Pero él acaba de pillar el truco Porque no sabe Él no va a hacer eso ¡Suéltala, que es mi novia! La madre que lo parió No, pero no la va a dejar, eh Como le pega un putazo a la deja peñar Más gatos Sí, claro No tenía más Tengo cinco peques Ya mismo vendrá algo Dentro de poco vendrá algo más Antonio, cuando paren los gatos Paren en tu cama también Sí Si están amansados, claro Si no, alguno tiene que ir Buscarlo bajo una piedra Un día fui a coger Que había pareado tres Y claro, en cada mano Pues cogí uno con cada mano Lo llevé a la cama Y cuando volvía al otro ¡Oh! ¿Y yo qué? Que me han dejado solo El último Oye, pero estás sin Bufado y todo ¿Yo qué? Yo joder, ¿por qué te pagaste? Le ponen cada mano En la boca No veas cómo se puso el último Todo en pina de bufado Oye Perdona, hombre Estoy masijiendo Es una ironía muy Muy simbólica O muy rara Bueno, habéis mucho Que estáis preguntando Por la lápida La lápida Que sepáis Que está en Secreto y orden policial De momento No podemos decir nada Eso es lo que hay No preguntéis más Porque no podemos decir nada Está en orden policial Y no podemos decir nada Porque tampoco vamos a ir a la cárcel Ahora va Y lo casca Bueno, mucho estáis preguntando Por lo de la espada Que quede muy claro Que la espada La la hemos puesto nosotros Segundo Que la espada Es de plástico No hay ningún montaje nuestro Yo no voy a montar Esa tontería Yo soy una persona Más serio que eso A ver Yo me encuentro una espada ahí Pues oye Pues cojo y disfruto Y me divierto Y todo esto De altos niveles Policiales O jueces O abogados Que quede muy claro Que la espada Es de plástico Y ya estaba allí No vamos a montar Otra A revuelo Donde no lo hay Pues nada Que la paséis bien Cuando nosotros Nos visteis con el equipo Que nos metíamos por el túnel ¿Vais visto que transportábamos Alguna espada? La espada está allí Y ya vendrá A coger la espada A quien le pertenece A ver Los lingotes y el baú Me los quedo yo No lo digáis Bueno Quiero hacer una advertencia La advertencia es Que no vais a la cueva Primero porque por ahí Hay muchos yonkis Silleros Y se vais a meter En un problema Segundo porque La policía La tampoco quiere Porque algún día Puede caer en la piedra Y no puede tener Graves problemas Hacedme caso Si tanto me queréis Y no vais a la cueva Si queréis algo Ya lo enseñaré yo No se me vayan a casa Quedaros tranquilos Para esto estoy yo Para que os lo paséis bien Por favor No vais a la cueva Bueno pues eso Que no vais a los túneles Que eso corre mucho Peligro Os lo pido por favor No os la jugáis necesariamente Necesitáis algo Ya lo llevo yo A vuestra casa Pero por favor No vayáis Quitaros y desde la cabeza Hay quien tiene lo que tiene Y quien no tiene Evitar esos rollos Os la jugáis Hacedme caso No se complique En la vida Ya estoy yo Para eso Y no porque vayáis A encontrar un tesoro Que no lo va a encontrar Si eso Tóquese yo Que va a caer una piedra A la cabeza Y el que le caiga una piedra Ya va a quedar Tapado No me hace falta Ni lápida Hacedme caso Que soy de que soy hambro Que también Era lo mismo Muy canuta Y lo que no se había dicho Que estaban cayendo piedras Porque si os fijáis Tanto viene el vídeo Que estamos calando Lo que caía para abajo Hacedme caso Y dejar una tontería Que hay muchas piedras Que están sueltas A donde crees que te agarras No te agarras Te matas Y abajo hay hierro de punta Y piedra No lo vais a contar Olvidar de toda esta historia Todos estos asquerosos Que roban a los vagabundos Que no tienen cojones A robar como Dios manda Métete en un banco Si tienes cojones Ey molla No un móvil asqueroso Ni tres o cuatro euros Igual a veces no llevan ni nada Ni eso Pero son golpes fáciles ¿No? Eso es lo que os escribí vosotros A mí no me va a robar nadie Lo tengo muy claro Yo no tengo nada Y vivo una chabola Pero no me dedico a asislar Busco espárragos O busco zetas O busco los contenedores Y no hago daño a nadie Que me vengan los mozos Diciendo que está prohibido Meterse en un contenedor Y buscar basura Porque dicen que la basura Es propiedad del Estado El Estado se lo queda todo Todo Aquí no tenemos derecho En este país O sea que tenemos que morir Para dejarle vida a otro No me da la gana Yo muchas veces Para poder comer Me dedico a buscar los contenedores Y encuentro cosas muy buenas De los super Yo para mí Que es problema de todo Hay quien roba A una vieja Desprotegida La paga del mes Un mes que es muy duro Que cuesta mucho pasar los días Y a estos pobres vagabundos Que son enfermos alcohólicos Llegarles por la noche Con un victorio Y una navaja Y robarle lo poco que tenga Si yo lo he dicho muchas veces No es lo que no sabes del otro Sino la sorpresa Que te puedes llevar Y grande Ni abogado ni mierda Encima tienen derecho a abogado Y yo no tengo derecho a abogado Me tengo que dejar robar Porque si le metes un trancazo Ya tiene historia Encima no pueden tocar Vamos Venga Vamos Allí está Y viene una rayota Jole Me gusta Igual está pesando La policía D Beyond Y en día Trabajo Ange Trabajo Si Trabajo Sal Sefest Centaja Si Espzuca Señor luere Si So Cal y y y y y y y